¿Qué tal gente? Aquí nos vamos a preparar unas gotas para infección de oídos o hongo en el oído y vamos a poner a un gotero, le vamos a poner mitad de alcohol y mitad de vinagre blanco es lo que vamos a preparar ahorita, le vamos a preparar a este gotero para infección bueno, andamos un poco malo, vamos a prepararnos este gotero primeramente le vamos a poner mitad de alcohol a este frasco de gotero vamos a agregar aquí un poquito y le vamos a agregar aquí la mitad de vinagre blanco la mitad de alcohol mitad de alcohol y mitad de vinagre un parco un parco Aquí le vamos a agregar la mitad de vinagre blanco Ahí está Ahí está, mitad de alcohol y mitad de vinagre Ya quedó listo este gotero Para echarnos en los oídos Este es muy bueno para infecciones de oídos Hongos en los oídos Bueno ya quedó estas gotitas Te voy a echar tres gotas por cinco días Tres veces al día, tres gotitas tres veces al día Son tres gotitas dos veces al día Vamos a echarnos un poco más Bueno pues aquí le dejamos este remedio gente, es muy bueno, muy efectivo Tres gotitas dos veces al día Ahí estamos, saludos para todos